¿Qué onda? ¿Qué hay? Yo soy Marc Osva. El video de hoy se viene muy importante y muy especial para mí, muy increíble, en verdad quisiera llorar porque son muchos sentimientos que van a llegar en este preciso momento, muy fuertes y espero que todo salga de maravilla y espero que te quede muy claro lo que te voy a decir. El tema es ¿Por qué eres increíble? Eres increíble porque naciste en un cuerpo perfecto y no vais a decir que no tienes nalgas, no tienes boobies, no tienes piernas bonitas, no tienes un abdomen perfecto, eres gordita, tienes acné, usas lentes. No sé, tienes grandes las orejas, yo qué sé, eres chaparrita, eres alta, eres delgada, no importa, sois lo de menos, tu físico no importa, naciste en un cuerpo perfecto y sabes que es lo que tu cuerpo lo hace perfecto, lo que lleva a centro y es tu corazón. Tu corazón es maravilloso, tu corazón es increíble y puedes lograr grandes cosas con tu corazón y con algo muy importante, que tal vez siempre que te ves al espejo no lo ves por estar bebiendo el cuerpo y es tu sonrisa. Tu sonrisa puede lograr grandes cosas, es más, tu sonrisa puede hacer que la luna se apague y tu sonrisa sea la que mantenga la luz de la noche. Eres muy increíble porque has logrado grandes cosas, has aprendido muchas cosas y has sufrido por amor y has aprendido también de eso. Eres maravillosa porque a pesar de que a veces estás sola y no está nadie contigo para consolarte, siempre sales adelante y siempre vas a estar perdonando a los hombres que te hagan sufrir. No mereces un patán como hombre, mereces a alguien que en verdad te valore, que en verdad vea lo que eres. No trates de ser alguien que no porque eso no va contigo, tú sé tú misma y recuerda que siempre, 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 siempre eres perfecta. Es más, hagamos esto, quiero que cuando te sientas, no sé, mal, que te sientas que eres un asco, ve y ve, bueno, y párate enfrente del espejo y vete completa. Vas a ver que no hay nadie como tú, tú eres única, eres maravillosa, tú eres única en este mundo y sabes, tu sonrisa y tus ojos es un mundo perfecto, un mundo que todo hombre quisiera entrar y quisiera, no sé, enamorarte. Vales muchísimo por lo que has logrado, por lo que vas a lograr, quiero que en verdad sepas que, que vas a contar conmigo y que yo siempre te voy a querer. Y en verdad, si estás triste, siempre te voy a escuchar, porque para mí eres la niña perfecta. Muchísimas gracias y espero en verdad me entiendas porque eres la niña más hermosa.